Para la gente de la Maclovia Herrera Las Alamedas de Carolina Para mi gente de la Primero de Mayo La Terrupalia Cuba Marocito Para la Lilla Mago Huila Ayoyi Ayoyi Ay bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Se levante la porquera Se levante la porquera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la porquera Que se levante la porquera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la porquera Que se levante la porquera Eh, eh, eh Uy, 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 uy Vamos a lo que pelotas Ya, ya ¡Panoma! Para la familia de Arcea Hernández Que no se vea ¡Adiós, eh! El hombre del sombrero Vuelteado Pon el sabor, pon el sabor Esto es Colombia Y su música ¡Sis, eh! ¡Ey! Ay, bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ronibela Con una negra ronibela Se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Madre mera Ay, chato Compadre mero Eso, apláudale sabroso A lo college Academy A lo college Mero Prom